El segmento es presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Hoy fue un pito lo que tiró José Ceballos, el inquieto José Ceballos con su segmento tan entretenido. Todos los sábados aquí en Francisco, muy diferente. Gracias José por la dedicación. Y te voy a enviar la factura por los derechos de autor de dos fotografías que salieron en tu reportaje. No, salieron tres. Gracias José, de verdad. Para nosotros, en el caso mío ya, como me pusiste ahí como padre, es un placer que podamos ser parte de tu segmento. Nosotros continuamos aquí y la persona que está a mi lado en este momento me llena de mucho regocijo. Sabemos que todo ese sacrificio que se ha hecho ya en 20 años no ha sido en vano. Ha sido un sacrificio para demostrar la superación, ha sido un sacrificio para demostrar sobre todo la calidad del trabajo. Que se pueden tocar todo tipo de temas y dejarle un gran contenido a ustedes que están ahí, nuestros amigos televidentes. Con nosotros, Judith Leclerc. Mi amiga de verdad, de long time. Me encanta estar aquí y me encanta poder saludar a la gente linda de Santiago. Gracias, lo de linda. Ay sí, me encanta, qué apoyo me ha dado Santiago a Mil Historias. Mira, tengo que reconocer que no tan solo Mil Historias, porque Mil Historias es un fruto de muchas siembras. Exacto. Pero la gente siempre en Santiago le ha dado seguimiento a tus trabajos, Judith. Gracias. Que ya hace 20 años, tú fuiste una niña muy demasiado, diría yo, quieta, Judith. Demasiado. Tú entraste a esta carrera apenas sin entrar a la universidad o entrando a la universidad. Sí, sí, comencé, tenía solamente, apenas estaba iniciando el primer semestre. Mamacita. De todos mis compañeros, ya yo estaba, la unidad que estaba ya practicando en los medios era yo, porque desde siempre entendí que el periodismo va de la mano con la práctica. Ok, claro. Si no te fajas a buscar trabajo desde el principio, te embromaste, porque vas a salir de la universidad sin saber hacer una noticia. Y cuando dices buscar trabajo, Judith, y esto que le sirva de consejo y ejemplo a muchos que lo quieren hacer, cuando decimos, o Judith dijo buscar trabajo, no necesariamente es remunerado económicamente, sino remunerado en conocimiento. A practicar sin dinero. Exacto. Sin dinero es palpable. Pero usted ha sido testigo, y así la gente lo sabe, Judith, de muchas superestrellas de la televisión que dan charlas que hay que pagarles. Exacto. Y imagínate lo bueno que es trabajar a uno de ellos de gratis. Ay, ay, ay. No, que lleva sacrificio. Lleva sacrificio. Mucho sacrificio. Mira, yo estudiaba en la UAS. Ok. Llegué de Santiago Rodríguez, mi pueblo, a estudiar, a la universidad. Pero ven acá, tú eres de Santiago Rodríguez también. Claro, soy de Santiago Rodríguez. Digo también, porque señores, si hay una parte productiva de talento en este país, es Sabaneta. En la música, Sabaneta. Sí, Sabaneta. Santiago Rodríguez. En la música, sí, sí, es un pueblo de verdad maravilloso, con gente muy buena, con muchachos muy bien creados. Claro, claro. El pueblo que tiene menos índice de delincuencia en el país. Y tratamos de que así siga y que la gente que salga de ahí sea bien buena. Ok, entonces saliste de Sabaneta, de Santiago Rodríguez. Llegué a la UAS. Con alguna, ok, fuiste a estudiar específicamente periodismo. Sí, periodismo. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso? Porque yo escribía, yo leía muy bien, yo tenía esa venita de periodismo desde chiquita, desde los 15. Entonces, mi mamá, yo le dije un día, óyeme, ¿qué es eso periodista? Y ella me dijo, eso es comunicación social, tú das perfecto para eso. Y así yo vine a la capital, fui a la capital y decidí estudiar periodismo y yo creo que fue la carrera más hermosa que haya elegido yo, jamás. Qué interesante, es cuando uno tiene la facilidad de seleccionar la carrera con la que uno quiere vivir la vida entera. Sí, sí, fue, mira, maravilloso de verdad. Y cuando yo fui, que salí a buscar mi primer trabajo, fui a una emisora y me dejaron ahí. Yo comencé entonces a transcribir. Pero que tú fuiste tú sin pedir permiso. Me dio un tire y me risé el pelo y dije, aquí estoy. ¿Dónde fue eso? En una emisora que le... en Raintel, Raintel. Era Raintel en ese entonces, sí, tenía una emisora. Y yo fui, ahí me dejaron transcribiendo los cables internacionales. Óyeme. Entonces yo transcribía los cables, yo veía a Jorge Ramos, todas esas gentes de ahí de Univision. Y yo decía, wow, algún día yo quiero trabajar en una cadena internacional. Sí. Y ahí duré yo trabajando gratis tres meses, practicando. Y después entonces Félix Reina dijo, pasen esa muchachita para televisión que es muy agenta. Esa muchachita, sí. Sí, es muy agenta. ¿Y qué comenzaste haciendo en televisión? Reportajes. ¿En la calle? Me mandaron a la calle con un camarógrafo y un chofer y fuimos a la calle. En ese entonces había un muro que dividía el fara colón de la zona marginal. Exacto, exacto. Y ese día tumbaron... El muro de la vergüenza que había ahí. Exacto, tumbaron el muro de la vergüenza y me mandaron a mí. Mi primera historia. Y yo traje una historia que todo el mundo se quedó en shock y me dijeron, vamos a nombrarla. Tú, eso es de lejos entonces, porque tú a este tipo de trabajos, lo que comúnmente la gente le llama reportajes, tú le llamas historias. Sí. Que es similar, pero tú te refieres a ellos como historias, no como reportajes, reportajes. No, 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 porque es que una historia te cuenta el drama de alguien. Ok. Alguien que se parece a ti, que se parece a mí. Entonces ahí es que tú enganchas al público. Quizás muchas personas no lo entienden, ¿por qué? Porque la mayoría de los periodistas se van divorciando de la realidad. Periodistas que van contando las historias de gente importante, porque la gente importante es la que te deja el dinero. Ah, ok, ok. Entonces, pocos periodistas se enfocan en la gente del pueblo, en la gente pobre, en la gente que se parece a ti, que se parece a ti, en el trabajador, en el luchador. Entonces, ese tipo de... Y no es poco comercial eso, Judith. No, al contrario, porque ya tú estás viendo que Milhistorias está produciendo frutos. Sí, pero toma más tiempo que aquellos que le hacen reportajes a los que tienen. Sí, exacto. No, porque a ellos les va mejor, a ellos les va mejor el conocimiento. Por un tiempecito. Porque los ricos les van ayudando y eso, pero no es lo mismo. Ok. No, pero te lo digo, por un tiempecito les va mejor. Por un tiempecito, exacto. Entonces, tú has estado siempre ligada, entonces, a los canales de noticias. Sí, siempre. O sea, siempre has estado ligado a eso. Sí, siempre. ¿Cuáles han sido tus pasos en esta carrera, con estos canales? Oh, Colorvisión. Ok. En Colorvisión, ahí yo comencé a hacer, me mandaban a cubrir noticias rosas. Las noticias rosas eran la puesta en circulación de libros, culturales, pero Judith Leclerc, esta revolución que tiene dentro, no se conformaba con eso. ¿Cómo te sentías en ese momento? O sea, ¿cómo frenada? No, yo sabía, yo marqué mi camino. Ok. Yo marcaba mi territorio. Pero tú ibas a hacías tu cosa rosa normal. Yo sabía lo que yo quería, entonces, yo lo que hacía es, decía, bueno, pues me mandaron a cubrir la noticia rosa. Yo me voy a ir una hora antes, paso por Capotillo, trabo imágenes, lo voy guardando y voy y cubro mi noticia rosa, se la llevo al jefe de redacción. Entonces, yo iba guardando esas imágenes y al final de mes, yo tenía un reportaje de investigación súper amplio y maravilloso, que me lo tenían que poner obligado porque me lo editaban escondidos los muchachos. Mira lo interesante de eso, Judith, hay personas que nos conformamos con hacer por lo que nos pagan. Nunca damos el extra. Wow, sí. Algunas personas, pero te vamos a generalizar. Sí. Nunca damos el extra y tú, por la caridad de lo que tú querías en el futuro, tú dijiste, a mí me pagan por hacer rosas. Exacto. Pero yo me voy a las espinas primero. Exacto. Yo quiero espinas, yo quiero tiros, yo quiero palos, yo quiero periodismo de verdad. Yo quiero periodismo de verdad. Y eso era lo que yo hacía. Y dentro de todo eso que tú has mostrado al público, ¿en algún momento real tu vida se ha visto en peligro? O sea, que tú dijeras, bueno, yo aquí no debí meterme de verdad. Sí, en dos ocasiones solamente toda mi carrera. Que tú reconozciste que te pasaste. No, mentira, en cuatro ocasiones. Que tú reconozciste que te pasaste. Yo creo que ya me... Yo siempre traté de hacer un periodismo limpio, un periodismo que edificara, un periodismo constructivo, un periodismo que no hiciera daño. Pero si hice daño alguna vez, pues sin darme cuenta. Si tengo que pedir perdón a alguien, le pido perdón. Ok. Si le he hecho daño con mi periodismo. Está primero el resarcir ese daño que el beneficio profesional o económico que te dejara ese reportaje o esa historia. ¿Qué está primero? Yo muchas veces sacrifiqué una historia por no hacerle daño a alguien. Ok. Muchas veces. De las pocas, señor. Hay gente que dice, no, esto es rating. Muchas veces, muchas veces la sacrifiqué. Ok. Una vez yo fui a una cárcel, me mandaron a hacer una historia. Era para Telemundo. Y cuando fui a cubrir el lugar, veo una fotografía de una niña y le digo, ¿tu hija? Dice él, no. Luego sigo caminando en la celda y veo una fotografía de una señora y le digo, ¿su esposa? Dice él, no. Y le digo, ¿qué pasa? Y él me dice, esta celda me la prestaron, no es la mía. ¡Wow! Pero él me pidió de una manera tan dentro de su corazón que no dijera que esa era su celda, que esa no era su celda. Que yo no lo dije. Yo no lo dije porque era alguien ya que estaba preso. Ok. ¿Para qué hacerle más daño? No, exacto, exacto. Y me lo está pidiendo un ser humano. ¿Me entiendes? Si hubiese sido quizás otro periodista, lanza la bomba. Entonces, ¿qué haces en ese caso, Judith? ¿Sacrificas parte de la historia o eres capaz de sacrificar la historia completa? ¿O las arreglas un poquito, que se vea más bonito? ¿Tú eres de los que arreglan cosas que se vea más bonitas? No, yo no las arreglo. Yo solamente pienso, tengo la capacidad de empatía. ¿Cómo se sentiría esta persona? ¿Cómo se sentiría la madre de este hombre? ¿Cómo se sentirá la hija de este hombre con esto que yo voy a decir? Si hiciéramos un periodismo consciente, si hiciéramos un periodismo más consciente, tú tirarás tu noticia, pero quizás no lo sazonara como se sazonan. Ok, ok. No le sacaras el morbo. No le agregaras el morbo. Exactamente. Da la noticia. Exactamente. Tú siempre, me he dado cuenta, por más trágico que pueda ser la historia, porque hay historias trágicas, tú tratas de que el final sea algo positivo. En mil historias presentamos historias con un final feliz, casi siempre. ¿Y terminan felices las historias? Casi siempre. ¿Hay historias que no terminan felices? Casi siempre. Bueno, lo que pasa es que cuando presentamos la historia es porque esa persona, aparte de que haya pasado por alguna tragedia, ya ha cambiado su vida de una manera tan linda y tan positiva, por eso está en el programa. Si no, no va a mil historias. ¿Qué tipo de historias vamos a ver nosotros, por ejemplo, en este 2013? Uno siempre se hace planes para el año. Sí. Dice, bueno, nosotros tenemos como producción ciertas cosas que van este año. O sea, este año va esto. En mil historias, ¿este año hacia dónde nos vamos? Bueno, este año hay programas especiales, verdaderamente emocionantes. Por ejemplo, te puedo decir el de este lunes. Va un programa especial solo de ancianos inspiradores. Ancianos que tienen más de 106, 107 años y hacen cosas espectaculares aquí en el país. ¿De 98 no cuadran ahí? No, porque es después de los 100. Después de los 100. Ah, porque mi abuela va en año y medio. No, en año y algo, año y dos meses creo que va. La voy a llevar allá a los 100. Ok, perfecto. Para que me la agregue ahí, como la novata de los 100. Son historias muy lindas, de verdad, las que tenemos planificadas. No te voy a decir cuáles son los programas que ya vienen próximamente, pero de que son hermosos y con grandes lecciones para la gente, sí lo son. ¿Qué tiempo ya tiene Mil historias? ¿Ese hijo tuyo qué tiempo tiene? Ay, tres años, va a cumplir ahora ya. Tres años, sí. Mira, pero es de la misma edad que nosotros. Sí, casi salimos juntos. Sí, perdón. No, en los 20 años no, en mil historias. En mil historias. ¿Cuántas veces tú has intentado tirar las toallas? Como algunos ocho, nueve veces. Yo te voy a decir, en este, en este que yo tengo tres años, en este, en este. Y todo ocurre porque es un proceso evolutivo, es de metamorfosis, ¿sabes? Ahí llega, al primer año pasan ciertas cosas. Es duro. Si vas a seguir, toma otro nivel. El segundo año pasan otros problemas. Ya el tercer año son otras cosas que te preocupan. Mira, a mí me ayudó muchísimo un consejo que me dio un consejo que después descubrí que es un senador de la república. ¿Después de Curitiba? Sí, yo iba caminando en la calle y me lo topé de frente. Y él, sin decirme nada, cuando yo estaba comenzando mil historias, él me dijo, me hizo así con el dedo y me dijo, lo único que voy a decirte es que el camino no es fácil. Bueno, ¿ya? Y yo entendí inmediatamente lo que él quiso decirme. Es un camino de muchas espinas, pero también cuántas flores se van sembrando en el trayecto. Es que te cuento una cosa, Judith, te pasan esas ramas con todas esas espinas, pero si las vas caminando, caminando, vas a llegar a los pétalos, a las rosas. Exacto. ¿Eh? Así es. No, 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 de verdad. ¿Tú sabes qué? ¿Ha sido? Que ha sido un camino maravilloso de muchas lágrimas, de mucha risa, de ver cómo se le ha cambiado la vida a tanta gente, porque es algo mágico, algo especial. Y que tú lo vives, te lo disfrutas. Sí, de verdad que es el periodismo que yo quería hacer, es el periodismo que yo soñaba hacer. Señores, después de 17 años, o sea, haciendo cosas que le gustaban, pero... Pero no como esto. Es un ejemplo, lo que yo quiero conversar tanto, como todo lo interesante que haya dicho, pero llegar a esta parte final con Judith. Señores, no es fácil el camino. A veces uno arranca, 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 y a los 10 años, 11 años, 20, 15, es que uno ya logra ese proyecto. No se desesperen, muchachos, y si se van a desesperar, ya ustedes saben. Y luchen por los sueños, que se mantengan enfocados. ¿Se dan los sueños, tú sabías? Claro que no se los dan, es que cuando tú... Saludo a Casanova, me voy a quedar un número. El universo conspira para que se te dé, dice Coelho, cuando tú tienes un sueño. Así él conspiró con Mil Historias. Mil Historias es mi sueño, es ahora mismo todo para mí, junto con mi familia. Que estás casada, tú eres casada. Sí. Tienes hijos. Sí, tengo dos hijos y un esposo maravilloso. Son una parte sumamente importante de mi vida, de mi corazón. El soporte. Gente que me dan el ánimo, la fuerza, para cuando ya quiero caerme. Cuando uno va así para atrás. Y me dicen, mami, tú no puedes echarte para atrás. ¿Qué van a pensar tus protagonistas? Me dicen mis hijos. ¿Qué van a pensar tus protagonistas? Tú contando historias inspiradoras y que le digan que su mamá se rindió. Es duro. ¿Les interesa a ellos este medio? No, para nada. Gracias a Dios. ¡Ah, otra que dijo eso! Hay mucha gente que lo dice. ¿Para dónde va mi hija, le digo? Es que es un medio de muchas cortapisas, de mucha maldad. Sí, pero nosotros pudimos. Aunque yo me he encontrado con mucha gente buena que me han tendido las manos. ¿Cuántos ángeles en el camino ha encontrado Judith Leclerc? Por eso yo trato de tender las manos a todo el que pueda, sin hacer daño. Y seguir luchando por los sueños, que sí se vale soñar. Se vale soñar, no importa que seas pobre, no importa que seas de color negro, blanco. De Gimani, de Sabaneta, de Santiago. De Gimani, de Pedernal, de Santiago Rodríguez. Se vale soñar. Hay que luchar con los sueños y vengan a esos gigantes, que muchas veces nos dicen que no podremos, que no podremos. Sí se puede. Mira Judith, para mí ha sido de mucho crecimiento la entrevista. La deseaba hace mucho porque me considero admirador tuyo. Gracias. De tu trabajo y de todo lo que irás logrando en esta vida. Mira, Laura Garrido Pedino va a compartir con nosotros un detalle interesante para ti. Qué lindo. Mira, me encanta, Laura. Muchas gracias. Judith Leclerc ha estado con nosotros. Mira, mira, qué bonita Judith. Me encantan los irasoles. Así yo quiero que sean las vidas de todas las personas que están viendo este programa hoy, que sean también las vidas de ustedes, así como el sol. Que brille tu luz por siempre, Francisco. Y tu programa también. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Me encanta. ¿De acuerdo? Me encanta. Y gracias a la gente de Santiago y mil historias de los lunes. Saluda a José. Lunes a las 9 por el 37. José, mi compueblano. Santiago Rodríguez arriba. Sí se puede. Bueno, señores, vamos en esta historia de Francisco muy diferente. En breve ya está aquí en el estudio Rafeli Rosario. No te vayas. Vi a Cachobi. Ay, Dios mío. Vino a Cachobi. Vamos. Este segmento fue presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.